Hola a todos, soy Mariana Campos desde Buenos Aires, Argentina, para mi canal Jardín Catrucero. Y en esta ocasión vamos a mostrar un poquito los resultados que venimos viendo en mis videos de las decapitaciones de algunas sequeberias, sedum y algún calancoe. Vamos a empezar por aquí. Y esta es una P.H. Pride que decapité y aquí está el resultado. Miren qué bonito. Tiene aquí uno, dos y aquí tres. Y su planta madre, su roseta está perfecta. Muy bonita. Miren, esta belleza que está aquí es una equeberia linsa y llana. Es de hojas muy gruesas. Entonces, en mi caso, en mi experiencia personal, nunca pude con las equeberias agravoides reproducir por hoja. Pero, esta es la gran excepción. Miren aquí. Estas son de hoja y crecieron súper rápido. La verdad, es algo increíble. La naturaleza se manifiesta de modos increíbles. Esta es la hermosa carunculata que acá tiene su nuevo hijo. La verdad que creí que no iba a prosperar, pero bueno, gracias a Dios está muy bien. Bueno, esto que vemos acá, para mis seguidores ya conocen, es el escapo floral de la equeberia híbrida de rulosa. Miren cuántos de la hojita salieron dos rosetas. Aquí tenemos tres. A ver si podemos apreciar. Tenemos tres rosetas. Esta es nueva, así que tenemos una más. Y yo vi por aquí, aquí. Tenemos otra más. Es raro porque siempre salen para arriba, porque esto vendría a estar así. Y esta loca quiso empezar a germinar distinto. Vamos a ver esta de por aquí. Que es la más grande. En esta hoja tiene dos rosetas. En esta tiene una. Y en esta tiene dos. Y acá, la verdad, que le están saliendo dos más. Es algo súper increíble. Qué bonito. Acá, como ya dije, tiene raíces. Aquí le está saliendo otra más. Estoy súper enamorada de mi reproducción por escapo floral. Muy hermosa. Vamos a poner por aquí. La perle. La que veía perle que es muy hermosa. Aquí está el resultado. Como podrán notar. A ver, vamos a correr esto un poquito. Yo voy probando técnicas que voy viendo de algunos colegas youtubers. Y este, por ejemplo, es el canal de Claudia Pocky del Santo, que es de Argentina también, que tiene maravillosas suculentas. Y ella decapitó dejando algunas hojitas. Yo dejé dos, como para ir probando. Y resultó muy bien. Me dio una aquí, como podrán apreciar. Esta pequeñita, que es nueva. Y esta de aquí. Esta es su cabeza, que está perfecta. Y miren por hojitas. Miren las hojitas. Súper feliz con los resultados. Acá es otra decapitación. A ver si... Miren, aquí. Perfecto. Muy bien. Esta es una que vería cocinera recurvata, que era súper largo. Imagínense estos tres tallos, todos juntos. Esta es la cabeza. Esta, a ver, esta es la parte que tiene raíz. Y esta es la parte del medio. Esta es la cabeza, como comenté. Esta es perfecta. Aquí ya tiene... Su nueva hoja. Y aquí tiene un brote. A ver si apreciamos bien. Perfecto. Y esta es la raíz. Que de la parte donde se cortó, ya tiene sus hojitas. Y acá es una hojita que ha caído sola y ya tiene su roseta. Así que es muy, muy buena para decapitar. Es mi experiencia. Acá pasamos con el sedo en guaira. Es muy pequeñita, pero era muy largo a su tallo. Miren, súper largo y yo decapité. Y acá ya tenemos los resultados visibles. Qué bonita. Por todos lados tiene. Un encanto. Vamos con la equeveria mi nivel. Aquí decapité. Aquí decapité. Y aquí decapité. Miren lo llena que está. Todas las cabezas ya están aquí. Perfectamente enraizadas. Y aquí dándome nuevos hijos. Una belleza. Miren aquí. Miren aquí. Súper hermosa. Y vamos con... Nunca había decapitado un calanco, ¿eh? Nunca se me ocurrió tampoco. Y como ven, a ver de este lado, tiene muchas, muchas raíces aéreas. Muchas. Por lo general, lo que observo en mi jardín, tienen los calancoes muchas raíces. Pero se me ocurrió a mí hacer una prueba. Me capité aquí. Lo planté aquí. Como podrán ver. Y ya tenemos un resultado. Es un poquito incómodo para ver. A ver, ahí le voy a acercar lo más que pueda. Porque está en un lugar ahí. Que no... Si yo giro más la cámara, no se ve. Ahí ya tenemos unas hojitas que están aquí. Están haciendo. Así que... Me doy por satisfecha de que tuvimos muy buen resultado. Y el tema de hoy, también, que les quiero compartir. Que lo voy a hacer con ustedes. Esta es una queberia tinta. Para mí, es una queberia muy buena para reproducir. Por hoja. Por escapo floral. Resulta increíble. Así que yo voy a hacer, junto con ustedes, la reproducción de escapo floral. A ver, voy a quitar esta hojita acá. Vamos a ver si la logro cortar. Como lo hago yo siempre en mi casa. Pero bueno. No siempre funciona cuando uno lo quiere mostrar. A ver... No, no me voy a arriesgar. Porque a veces, haciendo este movimiento, se corta. Pero tiene un tallo muy, muy grueso. Es muy grueso. Bien abajo. A ver si... Vamos a girar. Ahí está. Lo más abajo posible. Quisiera que se note bien. La tijera lo más abajo posible. Para hacer el corte. Es muy grueso su tallo. A ver... A ver, corazón. No te quiero lastimar. Ahí está. Perfecto. Aquí salió. Lo que yo voy a hacer es dejarla dos o tres días secando. Yo no le pongo la cola que pega los dedos. No le pongo canela en polvo. No le pongo azúcar en polvo. Es mi experiencia. La pongo dada vuelta. Aquí la retiro del sol. Y ahora que estamos en otoño, que ya empiezan los primeros fríos, la retiro. Y ella solita se encarga de cicatrizar. Eso sí, la voy controlando por las dudas de que aparezca algún bicho y la quiera lastimar. Vamos con este también de aquí. Lo voy a cortar. Perfecto. Este, como tiene muchas hojitas, vamos a retirar algunas. Es muy fácil de retirar a ambos lados. Hacemos así. Perfecto. Como ya comenté, son muy fáciles de reproducir por hoja. Muy fácil. Ahora les voy a mostrar algunas que tengo yo. Perfecto. Lo que vamos a hacer es otro corte más. Aquí. Y vamos a poner en la misma maceta, dado vuelta, para que se seque. Este escapo floral va a permanecer aquí. Listo. Ahora les voy a mostrar un poquito la reproducción de esta equeveria tinta. Muy bien, continuamos. Miren aquí. Toda es hecha por hoja. ¿Ven? Esto yo lo apoyé así, en el sustrato seco. Lo dejé al sol de la mañana solamente una hora. Y miren el resultado. Muy hermoso. Les muestro otra más. Que es más grande. La verdad es increíble cómo se reproduce esta equeveria tinta. ¿Qué vamos a hacer con tantas hojitas? El sustrato seco es tierra comprada en los viveros, que ya viene con todas las cosas, humo de lombriz y demás. Yo le puse a serrín, que es lo que queda de las maderas, tiene huevo, la cáscara de huevo, yerba mate, que ya fue utilizada y puesta a secar al sol. Así que está muy, muy bonita, muy linda esta tierra. Así que vamos a hacer lo siguiente. Ponemos nuestras hojitas. Siempre tienen que buscar la cara de la hoja, para que su raíz vaya para abajo y su roseta vaya para arriba. Bueno, para no hacerlo tan extenso, lo vamos a dejar ahí. Así que bueno, espero que les guste, que se animen a la reproducción por escapo floral y por decapitación, que funciona perfectamente. Igualmente, no se decepcionen, no se desanimen, si no les llega a funcionar la primera vez. Yo he perdido muchas suculentas, y no por ingenuidad, sino porque ella no ha querido prosperar, o porque la naturaleza es así. A veces resulta, a veces no. Pero bueno, es un desafío muy lindo para realizar. Tengan en cuenta, como ya comenté, la naturaleza hace lo que tiene que hacer, y a veces uno no la comprende, o no es el momento. Pero todo funciona, así que tengan paciencia, y van a ver lindos resultados. Bueno, este es un videito, que quería hacer con ustedes, para mostrar como estaban mis hermosas equeberias. Y bueno, gracias, espero sus comentarios, y nos vemos en el próximo programa.